Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Révate encima de mí Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí, trévate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí